Vamos a ponerle la nota musical a este día lluvioso. Siempre me tengo que estar gastando el dinero, sí. Venga, musiquita. Siempre, sí, musiquita. Vamos a dar un fuerte aplauso a Alberto Jiménez de Miss Cafeína. Bienvenido. Muchas gracias, amigo. Bienvenido. Bueno, Alberto, te vemos hoy solo, pero bueno, en el grupo Sois 4 nos faltan Álvaro, Sergio y Toni, que ellos estarán el viernes en el concierto que dais. ¿Dónde? En la Sala López, sobre las nubes de la noche o así. Muy bien, presentando un nuevo disco, Detroit. Eso es. Hemos estado todo el verano de festivales y ahora toca varias salas más pequeñas y una de ellas es aquí en Zaragoza. Oye, Alberto, antiguamente en Aragón y en toda España, cuando queríamos que lloviera, se sacaban las rogativas, los santos y las vírgenes y nosotros vamos a pasear a Miss Cafeína por ahí porque cada vez que venís a Aragón llueve. Sí, vinimos en fiestas y justo nos cayó... Había carpas, pero se colaba el agua. Sí, sí. Debe ser que nosotros traemos la lluvia, ¿no? Pero eso es bueno, eso, que hace falta que llova. Eso me han dicho por ahí, sí. Que aquí lo apreciamos mucho. Me vendré mucho por aquí. Este es el nuevo disco que traéis. Relativamente sois famosos, porque hay que decirlo así, en la escena de la música más alternativa sois muy conocidos. Desde hace relativamente poco, pero lleváis 10 años trabajando y duro. Sí. Realmente con este disco sí que ha empezado a sonar en sitios donde no pensábamos. O sea, se ha abierto mucho el rango de público, pero nosotros llevamos 10 años en la escena indie esta que llaman, pero que poco a poco es más grande y para todos los públicos. Bueno, ¿qué nos vas a interpretar hoy? Pues eres agua. Eres agua. Bueno, pues con todos ustedes, Miss Cafeína, Alberto Jiménez. Gracias. Gracias. Todo suyo. Me construí un palacio de cristal con pedazos de prisas y ausencias. Pinte a mi alrededor un perímetro de seguridad para estar a salvo de tu influencia. Rodeado de lobos, uno aprende a ser lo que la manada espera de él Para ser un ser que no quiere morder Tuve que alejarte de mis garras Eres agua. Es inútil huir de ti Inundas y arrasas Eres agua. Es inútil huir de ti La sed no descansa Me dibujé Una cara de postal Como quien se retira a una cueva Por si te volví a ver Esconder mi animal No dejarse llevar por la marea Después de meses sin ver el sol Salí a pasear Y el olor a sal Me dio la respuesta Me dio la respuesta Partences a este lugar Deja de llorar Ya has llegado Deja de buscar Eres agua Eres agua Es inútil huir de ti Inundas y arrasas Eres agua Es inútil huir de ti La sed no descansa Solo los valientes Saben que es inútil Pelear con la tormenta Solo los valientes Saben que es inútil Pelear con la tormenta Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Que canción más bonita Que forma de interpretar De nuevo Que voz más bonita Sí Qué tranquilidad La verdad es que muy bonito Nos hemos quedado relajadicos Nos hemos quedado ahí Estábamos ahí Bueno pues ya saben En la sala López No perdérselo ¿Nos cantas otra? No No Muchísimas gracias Y otro aplauso para él Mucha suerte De verdad Y ahora Vamos a continuar Una experiencia de esas de escape Vamos a ir ahora mismo Una experiencia de escape Donde ya hay